miren para la primera receta voy a hacer hígado encebollado aquí yo nada más compré 10 pesos de hígado y como casi a nadie le gusta le voy a poner mucha cebolla esta es una cebolla digamos que mediana y esta es una pues más pequeña y también le voy a poner unas rajitas de chile para que le dé pues otro sabor miren aquí puse un ajo es para que suelte su saborcito aquí aquí voy a hacer arroz y aquí ya tengo caliente es nada más que lo retire porque se me estaba quemando y ya le voy a poner la cebolla bueno ahorita estoy echando una poca y ahorita me falta cortar esta otra miren aquí tengo el arroz ya yo yo más o menos le calculo lo que puedo hacer de arroz que me quepa en esta ollita porque esta ollita es como de tal vez como un litro y medio entonces es una ollita bien pequeñita no no le saco el este miren ya está bien quemadito así se lo dejo y ya dejo que se dore el arroz y esa esa va a ser la primera receta del menú y aquí ya estoy dorando lo que son los las cebollas miren ya se están cociendo las cebollas y ya ahorita ya le voy a poner el el chile se lo voy a poner hasta el final pero ahorita ya le voy a poner el hígado yo creo que con esta cebolla es suficiente pero bueno ya si ustedes les quieren poner un poquito más pues bueno ya es al gusto pero yo creo que para mí es suficiente y así va nuestro arroz yo si lo dejo mucho mucho tiempo que se dore no que se queme sino que se dore y yo no le voy a echar jitomate molido ni nada yo nada más le voy a poner agua y le voy a poner un cubito pero si ustedes quieren moler jitomate cebolla y ajo con cilantro pues bueno pero yo así lo voy a hacer hoy miren ya incluso ya está salió el olor de la cebollita entonces ya le voy a poner el hígado yo creo que le voy a poner un poquito más de aceite para que no se pegue miren por 10 pesos me dieron estos que nada más es para hoy no no esté el hígado no lo no me gusta refrigerarlo entonces es para hacerlo en el momento y me dieron miren 1 2 un pequeño y otro o sea son son tres hígados y y esto es para una familia pequeña entonces ya depende de ustedes cuántos son y así pues bueno ya pueden comprar un poquito más de hígado pero en sí en sí el hígado pues es económico y como les digo es nada más para hacerlo casi casi en el momento en que lo compran o para el al otro día miren así ya va mi arroz lo voy a separar un poquito de la estufa porque no me no me gusta miren así está no me gusta echarle el agua y que hagas para que no me no me ensucia aquí tanto de vapor miren así es como va quedando y lo tapo un poquito para que se se cosa en su jugo lo voy a bajar miren está incluso bajito hoy para que no se me quede seco y ya le puse agua aquí al arroz yo le tanteo la verdad no le he hecho medidas entonces y le voy a poner un cubo de tomatísimo entonces ya lo dejo así y ahorita lo pongo primero a fuego bajo miren digo a fuego alto y ya que empieza a hervir es cuando le bajo para que no se pegue pero ya nada más le voy a poner sal y también aquí le pueden poner sal al gusto miren ahí está el chile todavía no se lo pongo y bueno también le ponen laurel algunas personas a mí no me gusta el laurel entonces yo no lo no lo ocupo entonces pues así es como ya quedó y ahorita les muestro ya terminado el plato bueno servido miren le puse un huevo para que se cosa aquí un huevo duro y así es como va dando el colorcito con el cubo entonces ya nada más que empiece a hervir un poquito ya le voy a bajar para que no se me queme y siempre le devuelvo yo porque luego el cubo no se deshace miren a no este es él pero bueno le tengo que mover yo para para que el cubo se deshaga y así es como va el hígado le puse un poquito de agua para que no me quedara seco porque a mí no me gusta seco pero igual si ustedes les gusta seco incluso hay personas que lo hacen por aparte le pone la cebolla por aparte y estos hígados los los hacen por aparte pero no yo prefiero junto miren ya está se ve ahí este ya la cebollita a mí me gusta más esto pues sí pero bueno así va quedando miren ya también le puse el chile y ya le provee de sal y está bastante bien si pica con ese poquito de chile que le puse miren aquí están nada más son estas dos y estas dos y si pica entonces eso ya es al gusto de ustedes pero bueno ya está el hígado ya nada más espero el arroz miren a mí me gusta así ahorita acaban de traer tortillas entonces pues con tortillas calientitas porque el hígado pues como que no a mucha gente le gusta pero pues ya con tortillas calientitas está muy bien así fue como quedó el hígado con arroz y pues aquí están las tortillas calientitas y el agua miren ahora voy a hacer unos chilaquiles es un sartén pequeño y también estoy haciendo arroz y ahí estoy dorando un poquito de sopa para la salsa voy a hacer usar nada más dos jitomates ya le puse miren ahí los chiles yo no como tanto picante entonces le pongo súper poquito y también le puse un poquito de cilantro entonces le voy a poner un poco de cebolla y un poco de hit de ajo bueno un ajo y este pues nada más dos les digo nosotros no comemos mucho mucho picoso y voy a quitar esta de acá porque éste ya se doró miren es poquita la que voy a hacer nada más y aquí estoy dorando y ahora no le voy a poner cubo ahora le voy a poner cúrcuma y pimienta negra y el arroz va a quedar amarillo y entonces ahorita voy a moler la salsa y ya tengo doraditos los las tortillas entonces este es lo que vamos a hacer el día de hoy miren ahí están los chiles el jitomate la cebolla y el ajo y nada más le puse sal y es lo que voy a hacer ahorita la salsa miren ya le voy a poner la salsa y aquí ya le puse agua a la sopa no le voy a poner más que un cubo y lo va a cortar le voy a poner unas papitas pero lo va a poner un cubo miren ya le puse el cubo para que se empiece a disolver y ahorita le voy a poner ya el queso aquí ya lo tengo a fuego bajito miren ya le puse agua al arroz ya está casi hirviendo la entonces ya le voy a poner papas y aquí ya está ya le puse el queso lo dejé a fuego bajito entonces ya lo voy a tapar para que se derrita el queso miren le voy a poner tantita pimienta pimienta negra y también la voy a poner cúrcuma que es el que le da el color amarillo entonces ya también le puse ahí las papas y la sopa así ya quedó y así es como va quedando ya ya este es para servirse nada más le voy a agregar cebolla y ya ahorita que se cosa el arroz ya se los presento miren así fue quedando la sopa los chilaquiles y el arroz si